Las internas en el radicalismo serán en el mes de abril y Sanz va a anunciar el 24 de este mes que va a pedir licencia para iniciar la campaña con vistas a estas elecciones. La Unión Cívica Radical va a llamar a estas elecciones internas anticipadas para fines de abril con el objetivo de definir únicamente su candidato a presidente y de esta manera poder llevar adelante una campaña de cara a las generales de octubre. Así fue acordado en una reunión que mantuvieron ayer el titular del Comité Nacional y precandidato presidencial Ernesto Sanz y el vicepresidente primero del partido Ángel Rosas. La formalización de la convocatoria se va a realizar el 24 de este mes durante una reunión de la mesa de conducción partidaria que está integrada por 15 miembros a la que Sanz presentará su licencia en el cargo para dedicarse de lleno a la campaña. Una vez aceptada la licencia del senador mendocino a cargo, asumirá Rosas quien ocupará por tercera vez la presidencia del Comité Nacional. Fuentes del sector interno que impulsa la candidatura de Ricardo Alfonsín señalaron que hasta ahora solo van a participar de la interna partidaria el mencionado diputado nacional y Sanz, mientras que el vicepresidente Cobos daría una respuesta sobre su inclusión o no en la competencia a mediados de enero cuando regrese de sus vacaciones en Brasil. Ese habría sido el compromiso asumido por el vicepresidente frente a Rosas y el senador Morales en una reunión que los dirigentes mantuvieron antes de la Navidad.